Ya le he dicho, tienes que conocer las consecuencias de las intoxicaciones alimentarias, ¿no es cierto? En muchos casos se debe a que los alimentos presentan gérmenes y bacterias que se pegan en el intestino y entonces, mucho ojo, ¿qué está comiendo? No por mucho ahorrar se va a meter cualquier cosa a la boca, pues, ¿no? Atención, vamos a ver. Nadie está libre de tener una intoxicación alimentaria. Esta reacción se debe al consumo de alimentos en mal estado o que nuestro organismo no puede procesar con normalidad. ¿Qué quiere decir? La persona va a ingerir este alimento o ese nutriente que no lo puede procesar y se va a inflamar el cuerpo. En muchos casos, esto se debe a que los alimentos presentan gérmenes o bacterias que producen toxinas que se pegan en nuestro intestino, generando diarrea y otros síntomas. Puede venir con vómitos, puede venir con diarrea, puede venir con dolores de cabeza, puede venir con fiebre. Y es ahí que ya vamos viendo de que no solamente es un simple cólico estomacal, sino puede ser una intoxicación. Usualmente este malestar se presenta de forma leve. Esto quiere decir que su duración es de corto tiempo y muchos de los afectados se recuperan sin tratamiento. Pero si la dolencia es constante, podría tratarse de un caso más severo. Según la especialista, no es bueno calmar estos síntomas con cualquier producto o receta. Tomar zumo de limón, inducir al vómito o tomar otra sustancia, como por ejemplo los lácteos, no se deben de realizar. Debe ir al médico, no debemos de tomar otra medida. Comer en la calle es una costumbre muy popular, pero las condiciones insalubres de muchos lugares podrían desencadenar un malestar de este tipo y no todos podrían soportarlo. En el caso de los pequeños sobre todo, porque una diarrea podría ser fatal y por otro lado también en el adulto mayor. Son por eso los dos grupos que tenemos que tener muchísimo más cuidado de qué cosa ingiere, si el alimento está en buen estado. En casa, la mala manipulación de alimentos también podrían perjudicarlo. ¿Cómo podemos evitarlo? Siguiendo estos sencillos consejos. Los pescados y mariscos siempre deben de estar frescos. Las carnes deben de tener un punto de cocción que elimine las bacterias. Si tiene alimentos cocidos y crudos que no llegaron a ser consumidos, deben refrigerarse o congelarse. Pues si están a temperatura ambiente por más de dos horas, puede que ya no sea seguro ingerirlos. Limpiar muy bien la tabla de picar antes y después de usarla. Lavar las frutas y verduras, no importa si luego usted las va a pelar. Saber identificar cómo reacciona su cuerpo frente a ciertos alimentos es la clave para evitar sufrir una intoxicación.